hola mamitas bienvenidas nuevamente a mi canal está la segunda parte de mi primer vídeo este ya ayer no alcancé a explicarle lo que sobra después de la avena que este que hice ayer que preparé ayer este lo que sobra es esta bolita de avena o sale se lo retiramos de la mallita y ya esta es lo que queda no vamos a desperdiciar avena esto yo me lo pongo en la cara así como tal ya le pongo un poquito este poca agua y ya lo es lo mes así lo es que le pongo agua y ya le hago así le hago así a la avena y ya lo que sobre así es o sea ya lo que ya cuando está listo este ya me lo aplico en la cara y como también tengo mis hermanas este le pongo también mis hermanas se aplican avena en la cara y esto le ayudó mucho a una hermana mía que tiene que este sufre de acné en la cara a ella le ayudó muchísimo porque le disminuyó el acné ya no le sale mucho o sea háganse el tratamiento de rutina diaria este en la cara y ya de ahí se agregan este primero agréguense la avena y ya después háganse toda la rutina que hacen en su rostro todas las noches porque a mí la verdad me deja la cara muy bonita muy suave y a mi hermana le ayudó muchísimo y para que no se desperdicie este aplíquense en la cara yo nada más me lo aplico así como yo le expliqué pero este también pueden este congelarlo en cubitos ya ves que vienen en el refrigerador en el congelador perdón en el congelador vienen este unas hieleras o esas pequeñas así que en cuadritos ahí pueden este ponerlo así como ya lo terminen de mezclar con el agua y ya quede más suavecito porque está este está dura la masa y ya cuando esté más aguadita la masa ya lo congelan lo meten al congelador y ya se lo ponen en la en el rostro en la piel de la en la cara pero no se lo pongan directamente en así como así cuando ya está hecho hielo no se lo pongan directamente porque le va a maltratar la cara este ponganlo como en una toallita y ya se lo van poniendo en la cara en la rutina diaria o sea se lo van a preparar se lo preparan a su bebé todas las noches y también ustedes utilicenlo todas las noches en la cara para que le funcione porque la verdad funciona muchísimo y esta para que no se desperdicie la avena y ya la segunda o sea ayer se me olvidó también que yo ocupo esta pomadita también cuando ya baño a mi bebé le aplico el agua de avena ya le pongo esta cremita esta cremita lo pueden encontrar igual en la walmart allá pueden encontrar esta pomadita y también este bañen a su bebé yo baño a mi bebé con este champú que este es especialmente para este bebés con alergia en la piel esto lo encuentro en la walmart y lo encontramos en la target allá venden este champú especialmente para los bebés es no tiene nada de aroma es libre de fragancia o sea no tiene nada de aroma para que su bebé no no le este no le siga irritando la piel porque la verdad cuando los bebés sufren de esa este de esa alergia en la piel son muy delicados a los este a las aromas del champú o de así este cremitas no le pongan y la otra cosa es de que a mí mi pediatra la pediatra de mi bebé nos recomendó que no usáramos este de hecho yo usaba de esta misma marca de jabón en las ropas de mi bebé pero la pediatra me dijo que le cambiara que no este no siga usando de hecho yo usaba de esta misma marca pero con fragancia tenía aroma de hecho huele muy muy rico la ropa cuando la va uno con esta marca de este mismo jabón de la ropa pero tenía aroma y su pediatra de mi niña me dijo que cambiara ese jabón y que usted usará este jabón porque no tiene de fragancia es libre de fragancia entonces yo uso este y ustedes también le recomiendo que sí que usen esto todo esto es producto para que ya este le funcione también porque yo creo que fue esa la razón que le funcionó muchísimo a mi niña y la verdad ahorita ya no tiene nadita nadita de granitos nada sigan esto yo la verdad lo recomiendo muchísimo y le agradezco mucho que miren mi vídeo le este le mando mucho saludo a todas las mamitas que todas las mamitas del todo el mundo y le agradezco muchísimo y sigan viendo mi vídeo porque estaré subiendo muchísimas recetas para este para bebés y le mando un fuerte abrazo a todas las mamás del mundo adiós